Bueno, vamos a hacer un repaso de las potencias para primero de ESO. En primero de ESO van las fórmulas simples de las potencias. A por B elevado a N es igual a A elevado a N por B elevado a N. ¿Vale? Y se le ponen ejemplos simples. Por ejemplo, 2 por 3 elevado, vamos a poner 4 por 3, elevado a 2 es igual a 4 elevado a 2. 2 por 3 elevado a 2. Luego se les demuestra que esto es cierto. ¿Cómo? Pues haciéndola de las dos maneras. 4 por 3 es 12 y 12 elevado a 2 es 144. Y si lo hago así me queda 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9 y el resultado también es 144. Otra fórmula simple, A partido B elevado a N es igual a A elevado a N partido B elevado a N. Por ejemplo, 6 partido 2 elevado a 4 sería 6 elevado a 4 partido 2 elevado a 4. Y ahora se les anima a que hagan las operaciones para que vean que es verdad. 6 entre 2 es 3 elevado a 4 elevado a 4. Eso es 81. Y 6 elevado a 4 es 6 al cuadrado por 6 al cuadrado. 36 por 36 es 1.296 partido 2 elevado a 4 que es 16. Es importante que no usen la calculadora si se acostumbran a operar. Esto cabe a 8. 8 por 6 es 48 entre 49 y 1. Me llevo 4. 0, 6, 1. Efectivamente esto es también 81. No es magia, es matemáticas. Luego, las otras tres reglas que son cuando se multiplican dos potencias de la misma base se suman los exponentes. ¿Vale? Por ejemplo, 2 elevado a 5 por 2 elevado a 2 es 2 elevado a 5 más 2 que es 2 elevado a 7. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana no. 2 elevado a 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 elevado a 2 que es 2 por 2. Esto es 2 elevado a 7 porque hay 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces el 2. ¿Vale? A elevado a m partido a elevado a n es a elevado a m menos n. Es decir, cuando tienen la misma base y distinto exponente y están dividiendo se restan los exponentes. 2 elevado a 5 partido 2 elevado a 2 es 2 elevado a 3. Pero no porque a mí me dé la gana sino porque hay una razón lógica. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 partido 2 por 2 2 entre 2 es 1 y 1 por lo que sea es lo que sea. Así que se pueden simplificar. Queda 2 por 2 por 2 que es 2 elevado a 3. Y por último a elevado a m elevado a n es igual a a elevado a m por n. Por ejemplo 2 elevado a 4 elevado a 2 es 2 elevado a 8. ¿Por qué? Porque a estar 2 elevado a 4 elevado a 2 puedo poner 2 elevado a 4 por 2 elevado a 4 y como se suman los exponentes serían 2 elevado a 8 que es 256. ¿Vale? Y luego le ponen una vez que saben las reglas unos problemillas para que demuestren que efectivamente las saben. Por ejemplo a elevado a 4 por a elevado a 3 dividido a elevado a 2 entonces aquí tienen que aplicar dos de las reglas conjuntamente. Primero les decimos que haga el paréntesis esto sería a elevado a 4 más 3 7 entre a elevado a 2 se restan los exponentes porque ahora es una división sería a elevado a 5 2 elevado a 3 elevado a 2 dividido 2 elevado a 4 2 elevado a 4 todo por 2 elevado a 5 aquí lo importante es que sepan la precedencia de las operaciones es decir en qué orden las tienen que hacer primero tendrían que aplicar la regla de las potencias esto sería 2 elevado a 6 por 2 elevado a 4 y el resto ponerlo igual por 2 elevado a 5 luego se aplica la regla de la multiplicación se suman los exponentes 2 elevado a 10 por 2 elevado a 5 y luego se suman los exponentes 2 elevado a 15 perdón esto está dividiendo esto sería 2 elevado a 2 por 2 elevado a 5 que es 2 elevado a 7 luego 4 elevado a 2 elevado a 3 partido 2 elevado a 5 aquí ya los volvemos locos porque al poner el 4 tienen que factorizar primero el 4 2 elevado a 2 todo elevado a 2 todo elevado a 3 partido 2 elevado a 5 aquí se multiplica y quedaría 2 elevado a 12 partido 2 elevado a 5 es 2 elevado a 7 y ya está